no nada más no hoy no os traigo el vídeo de teorías de caído que os dije que os traería no porque hoy me he despertado con el síndrome del pin que consiste básicamente en querer grabar un pin y nada más buenos días acaba así el quinto emperador y hoy os traigo un debate pues no pues no me levantó malo y me levantó mal habéis visto qué taza más guapa me regaló mi mejor bueno si mejor o peor a mí después de esto pero bueno me he hecho lo interesante entrando así como estuviera removiendo algo pero en realidad está vacío ya os digo que me he despertado muy gilipollas hoy y no me he dicho esto mi francotirador que me está aquí apuntando con el láser y yo empecemos ya con el pin crees que los padres de nami nos lo van a mostrar o la guerra es a donde estaban a ver creo que entendía la pregunta pero está muy mal formulada crees que los padres de nami nos lo van a mostrar el que pervertido supongo que te refieres a si nos van a mostrar a los padres de nami en ese caso no no lo creo nami para mí es hija huérfana sin más que es verdad que en one piece precisamente este tipo de cosas que están como un poco en el aire y no se hablan de ello es verdad que normalmente luego suelen tener una relación y de repente para nos muestran a yo que sé y madre de nami pero en este caso sinceramente no lo creo ya veo que estamos en un momento de la serie donde tampoco hay mucho hueco para muchos más flashback sí que es verdad que el de sanji por ejemplo se terminó de desarrollar hace poco igual en guano se explica un poquito del de zoro pero ya a partir de aquí no veo que vaya a haber mucho hueco como para empezar a meter pasados y demás y sinceramente nami fue rescatada por belmer porque en principio era huérfana y fue rescatada en el east blue es decir no fue rescatada en una isla del nuevo mundo que ahora de repente podamos acceder a ella y de repente hostia los padres biológicos de nami y aparte que aportarían no sinceramente creo que es una de las cosas que oda no va a querer desarrollar al final tampoco queda mucho tiempo para one para el final de one piece desarrollar algunas cosas y sinceramente el final o sea el pasado de nami no creo que sea una de ellas pero oda usa para one piece referencias de la vida real pero aún falta un pirata con un parche en el ojo quien crees que será posdata necesitas gritar más alto sabemos que efectivamente oda mete muchas referencias y de hecho pues que en una historia de piratas no meta un pata palo o un tío con garfio o un tío con parche pues sería muy raro el tío con garfio es crócoli el pata palos también conocemos unos cuantos sin embargo un tío con parche por lo menos un tío famoso y muy importante con parche no conocemos y de hecho oda en un sbs esto no es típico que la gente se inventa y luego la peña cree que es verdad esto es verdad lo dijo en un sbs que al final de la historia aparecería un pirata muy poderoso con un parche sinceramente yo a estas alturas me extrañaría mucho que aparecieran nuevos piratas que no conozcamos entonces yo planteo dos posibilidades la primera sería un plot twist terrible y que resulta que rox dice beck está vivo y es este pirata quien tiene el parche cosa que también me extrañaría un poquito porque ahora mismo en one piece a ver están los jonko entre ellos está kurohige que va a ser el jonko final después está el gobierno meter a rox dice beck por ahí ostia es aún meter muchos rivales finales entonces me extrañaría un poco mi otra alternativa y la que más veo yo posible es que sea kurohige ahora mismo no tiene un parche pero todos sabemos esa teoría que cada día es más posible que sea cierta de que sanz vaya a morir a manos de kurohige obviamente sanz es un jonko es un tío súper fuerte y no le va a dejar tan tranquilamente feliz a kurohige que le mate le va a dejar secuelas segurísimo y una de ellas muy posiblemente sea que le haga la cicatriz que le intente devolver esa cicatriz que sanz tiene a causa de kurohige pues que se la devuelva y a consecuencia de ello kurohige se vea obligado a llevar un parche entonces ahí todo encajaría muy bien crees que se revele que cuina es caído no quinto qué opinas de que caído reconozca a zoro como el samurái más fuerte del mundo y esto después de ver la historia completa de zoro y su pasado de wano y justo después de eso caído se deja matar por él a ver por un lado caído no se va a dejar matar si le matas va a ser porque eres más fuerte que él o porque ya está en un punto en el que no se puede mover caído no se va a dejar matar no va a hacer mata mermoso y segundo dudo que lo reconozca por un motivo muy sencillo y es que caído es muy posible igual luego hay giros argumentales muy gordos y de hecho cada día me lo planteo más pero en principio todo apunta a que caído vaya a morir en cuando entonces todo esto que estás comentando se debería dar en este arco si caído asume que zoro es el samurái más fuerte que ha visto estaría implicando esto que zoro estaría por encima de kozuki oden que al final de la serie lo vaya a estar muy posiblemente que lo vaya a estar al final de wano ni de coña oden es un tío que fue capaz de derrotar a caído por mucho que luego realmente perdiese por la trampa de momonosuke y no sé qué realmente oden estaba a punto de derrotar a caído rivalizaba con shirohige con roger más o menos también un poquito por ahí que perdía pero más o menos andaban a un nivel así si zoro es superior a kozuki oden al final de wano estamos hablando de que zoro es superior a shirohige de joven con lo que no no lo veo posible esta pregunta se me ha hecho un millón de veces y le he respondido un millón de veces pero la voy a contestar esta vez y ya creo que no lo voy a contestar nunca más espero que no me la preguntéis más porque me la preguntéis muchísimo en directos en vídeos y en todo y cada vez que me lo preguntáis tiene un montón de likes en plan sí sí responde le responde la como si no lo hubiera respondido nunca y es la siguiente que harás con el canal cuando termine one piece siempre respondo lo mismo y es que no lo sé o sea es que no sé ni si yo voy a acabar como youtuber antes de que acabe one piece no sé si one piece acabará y yo seguiré siendo youtuber y tendré 500 mil suscriptores o tendré 120 mil y no sé si estaré trabajando como camarero en un bar como técnico de marketing no sé dónde o estaré basando toda mi vida a raíz de shows de mi marca de ropa o de lo que se ha relacionado con youtube es que es un misterio o sea yo ahora mismo lo que estoy haciendo es intentar montarme un futuro donde yo dependa de mí mismo y donde no espero que me vengan las cosas de por sí sino que me intento montar yo lo mío pues preparando cosillas futuras en tema de shows lo de las camisetas la marca quinto clothing los vídeos de youtube los directos de tweets estoy ahorrando o sea estoy haciendo cosas para intentar montar mi propio futuro pero claro yo no sé cómo va a ser en realidad y tampoco sé si seguiré como youtuber de one piece cinco años más un año más o lo dejaré la semana que viene es que no lo sé todo apunta a que no a que voy a estar mucho tiempo pero todo eso es un misterio y no se sabe porque yo cuando empecé hace cinco años me dicen tú crees que dentro de cinco años vas a estar de youtuber y yo decía que no ni de coña o sea yo daba por hecho que ya lo habría dejado que estaría buscando un trabajo y que no sé qué y ahora resulta que youtube es mi trabajo y me veo más longevo en youtube que nunca entonces mi respuesta pues que quede clara que es que no lo sé no sé qué va a ser de mi canal cuando acabe one piece porque lo mismo ha acabado antes o lo mismo acabará one piece y todavía le quedarán 10 años de vida es que a saber pregunta cuarto intento buenas gold sal os dais cuenta de que sois tan desgraciados que no os esforzáis ni en evitar el copy paste cabrones quinto era un grande una pregunta recomiendas one piece para niños y si es así para qué edad concreta un gran saludo eres un grande mucha gracia enorme grande fiera mastodonte y crack a ver one piece tiene algo bueno que también puede ser no no es nada no es algo malo tampoco es simplemente bueno y es que como tal one piece realmente es para todas las edades o sea quiero decir no es una historia que no puedas enseñar a un chaval de ocho años o de diez años que quiere ponerse dibujos animados o quiere que le cuentes un cuento y no puedes por la madurez de la serie tampoco llega a ese punto que pasa que es una serie yo diría apta para todos los públicos pero que realmente si quieres disfrutarla en su esencia al 100% no puedes verla con 10 años o sea quiero decir tú puedes ver one piece con 10 años como si fueran unos dibujos más como son pokemon como son digimon o como son cualquiera de estos dibujos pues para niños y lo más probable es que te guste al igual que seguramente tú espectador de 22 años por poner una edad con 12 años te ponías tu televisión catalana vasca argentina o la que sea y te salía one piece de pequeño y tú lo veías y te las gozadas un montón pero me vas a decir que analizaba si disfrutabas igual la serie con 12 años que ahora o sea ahora le das más profundidad ahora entiendes las palabras entiendes a lo que se refieren con el poder de la amistad con la búsqueda de la libertad entiendes cómo funcionan los hackys entiendes cosas que un chaval de 10 años pues verá como luffy estira el puño y le mete un puñetazo a crocodile y ya como mucho entiendes que le consigue golpear porque tiene el puño mojado y ya entonces a queda lo recomiendo ver pues hombre no tengo una edad en la que recomendar si quieres disfrutar a tope de la experiencia pues hombre pues mínimo 15 16 años yo creo que ya tienes que tener aún así repito es que puede verla un chaval de 8 años yo tengo claro que el día que sea padre si algún día dios quiere pues que voy a meterle one piece en vena al niño o la niña o sea lo tengo clarísimo o sea tendrá 67 años verá todo figuras de one piece por todos los lados y y dirá cuéntame un cuento y yo bueno empecemos capítulo 1 de 1350 el inicio de una aventura pero crees que no se quede con la enma o con la shushui y el por qué bueno zoro seguramente casi total con total seguridad se quede con enma por un motivo muy sencillo zoro es verdad que en guano iba tras la shushui pues porque se la robaron y tal y la buscaba qué pasa la propia la propia hiyori la hermana de momonosuke hija de cosuki oden dijo que le ofrecía un pacto que dejase la shushui en guano pues porque es un tesoro nacional muy preciado y demás y a cambio le daría la espada de su padre de cosuki oden a enma y zoro aceptó y ya está y de hecho bueno simplemente por el hecho de aceptar ya está o sea ya no puede cambiar de opinión de no no ya no quiero enma dame shushui o sea no puede hacer eso estaría muy feo y no creo que sólo sea ese tipo de gente sin embargo además vimos que cuando pilló a enma por primera vez y le pasó lo del hack y lo de que se le queda como el brazo super hecho mierda y luego lo recupera y tal es azor realmente le gustó o sea le dio un sustito pero le gustó fue como hostia el reto cuidadito entonces yo lo que más probable veo es que efectivamente se lleve a enma ahora todavía tengo una pequeña posibilidad que es un poco rara y un poco rebuscada igual pero bueno imaginémonos que zoro quiere la nidaikitezu la segunda mano del demonio que anda por guano sería un poco extraño que sólo teniendo la tercera no tenga la segunda pero que de repente pegue un cambio y cambiar la tercera por la segunda es como un poco traicionero por parte de zoro y aparte de decir qué cojones hago hacemos ahora con la tercera mano del demonio sería un poco raro no esa espada le eligió a zoro entonces estaría feo que hiciese el cambio entonces otra pequeña posibilidad que puede ser para no dejar la nidaikitezu ahí en el aire en guano y ya está sería que zoro devuelva enma a hiyori se la quede momonosuke entonces momonosuke tendría las dos la ame no abakiri y la enma que son las dos espadas de oden las dos las heredas en momonosuke para futuro shogun y tuviera las dos para poder hacer el oden nitorio y todo guapamente entonces zoro se quedaría con la sandaikitezu con la wadaichimonji que es la de kuina y le quedaría un espacio vacío que podría rellenar con la nidaikitezu que está en guano y así no se nos queda en el aire es una opción ahora yo lo que más viable veo es que simple y llanamente se lleve a enma consigo y a tomado por culo y sabes cómo consiguió esos ojos de la conmigo si no sabes cómo crees que los consiguió el arco de skypea fue hasta el momento el menos relevante pero el más chistoso para ti saludos quinto de chile bendiciones bendiciones de la cama y respecto a lo de los ojos como lo consiguió pues bueno pues te podría hacer a ti la misma pregunta cómo has conseguido tus ojos quitando en naruto que hay los ojos son un tráfico ilegal que flipas en los de normalmente en las demás series o en la vida real uno nace con ojos y se suele quedar con esos ojos y mi hijo seguramente sea eso es verdad que hay muchas teorías de que si el hacking súper avanzado que tiene hace que se le hayan puesto esos ojos tan guapos y no sé qué que son muy parecidos a los de im y no sé qué a ver los ojos en one piece de momento por lo menos no tienen relevancia no creo que la tengan los ojos de mi hoax son mero diseño que si es súper parecido a los ojos de im no son súper parecidos al coloreado más famoso que tiene y pero en el anime que es lo más posiblemente cercano al manga en realidad los ojos de im son rojos es decir no tiene absolutamente nada que ver con el color de los ojos de mi hoax en resumen es mero diseño y respondiendo a tu segunda pregunta si para mí skype ya fue el menos relevante pero el más chistoso más o menos estoy un poco de acuerdo es skype ya para mí ya lo ya lo sabéis muchos es el arco que menos me gusta de one piece me parece que es el que más sobra pero claro en one piece ningún arco sobra o sea obviamente en skype ya hay historia estuvo gold y roger subieron los sandia es decir la tribu de ahí que son como ángeles estoy segurísimo de que tienen relación con el siglo vacío y al igual que los yoyin o el clan kousuki eran aliados de los di es decir en one piece ningún arco por muy aburrido o mierda que sea o que a ti no te guste ninguno no va a tener importancia todos la tienen y skype ya no es menos sin embargo sí que me parece el arco un poco más aburrido de todos y a la vez donde oda metió un poco más de humor también respecto a otros arcos en eso sí que estoy de acuerdo y bueno acaba suelis hasta aquí llegaría este pir espero que os haya gustado que hayáis estado a gustito os recuerdo que os suscribáis por favor ahí debajo y si queréis hacer preguntitas para el próximo pir pues en los comentarios aún más abajo ahí podéis vuestra preguntita muchísimas gracias por todo el apoyo nacamas nos vemos mañana seguramente con un directito en el youtube sumorado un saludo nacamas y hasta el próximo vídeo